¿Quién descubrió tu amor cuando yo no estaba? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Quién apagó la luz que nos guiaba? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? Llegará el momento en que todo será igual a una comedia Y ya no preguntaré ¿Cómo fue? Llegará el momento en que todo será igual a una comedia Llegará el momento en que todo será igual a una comedia Y ya no preguntaré ¿Dónde está? ¿Cómo fue? Llegará el momento en que todo será igual a una comedia ¿Dónde está? Llegará el momento en que todo será igual a una comedia ¿Cómo fue? ¿Dónde está? Llegará el momento en que todo será igual a una comedia Llegará el momento en que todo será igual a una comedia